España campeón Yo te voy a decir algo A vos con tu España Porque va a venir para vos tambien Ojo, yo soy mas argentino Que muchos argentinos Che Juan, mirá que la copa a usted todavía no la apuento A mi me entrevista Ahí esta, España saca todo otro mundo Che Juan, mirá que la copa a usted todavía no la apuento A mi me entrevista Mirá que España siempre en los mundiales Hizo asi y despues hizo pip Hizo asi y despues hizo pip Hoy por hoy A nivel selección Somos mas o menos que España Mucho menos Mucho menos Porque Juan Creo que España es la selección que mejor jugaba al mundo de hace tres años Creo que nadie Creo que nadie le supera En cuanto a producción de fútbol Pero si en la camiseta no tienen una estrella No le pueden poner una estrella Creo que, pero ahora mismo es asi Si fuera argentina lo diria ¿Que es una potencia? ¿Que es? No me dijiste ahora te contesto No sabes lo que es una potencia Quiero saber Equipo capaz de ganar un mundial ¿Lo es? ¿Lo somos? ¿España es potencia? Por supuesto Desde hace tres años Desde hace tres años Pero te quiero ver el once Decir que me voy para Argentina Te voy a llamar Juan No, no, no Te voy a llamar para que no vaya a ser que marca titule Yo no caigo en ese error Así como digo Así como digo Se escucharon muchas cosas a partir de esa derrota con Suiza de España Que esto es fulguito Que juegan sin arcos ¿Eh? Los pases no sirven Bueno Iniesta El jugador extraordinario que tiene este mundial Perdió con Suiza Está un partido de tener vacaciones largas, Iniesta El rebote fábrega, Iniesta Está habilitado A ver, a ver Iniesta ¡Gol! 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 Está un partido de tener vacaciones largas, Iniesta ¡Basta de decir eso, gordo! ¡Basta de decir eso! ¿Qué es eso de un partido? Está un partido también de ganar y pasar a la ronda siguiente No, no, no le alcanza ¿Qué es eso negativo y pesimista? ¿Qué es eso? No le alcanza Sin ganar al próximo Iniesta Ese chiquitito Que es un genio Ha hecho el gol más importante de la historia de España Relataban de esta manera el golazo de Puyol Y la clasificación Nada menos a la final del mundial La pone Xavi ¡El balón para Puyol! ¡Gol! 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 ¡Gol de España! ¡Gol de Puyol! ¡Gol de Puyol! ¡Gol! 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 ¡Gol de España! ¡Gol de Puyol! ¡Gol de córner! ¡España 1! ¡Alemania 0! ¡El sueño está más cerca! ¡Dios mío! ¡Qué pedazo de alegría! ¡Canten conmigo! ¡Soy español! ¡Español! 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 Bueno, con estos cánticos de dudoso gusto, bueno, pero igual han festejado y le han servido. Lo único peor a estos cánticos de festejo en español son los doblajes de la película por no en español, tienen la misma intensidad, oh, por ellos, ole, eso no sé porque nunca vi, pero ahí siempre dicen, lo único peor es no haber estado en la final, yo quería que perdieran los dos, quería cualquier cosa, yo prefería que ganara Holanda, la verdad que prefería un poquito más, España tiene las canciones más fuleras en la historia del fútbol mundial, por amor a la música, pero aparte si ganaba Holanda ya mañana no pasaba nada, es como que Holanda, festeja en Holanda, queda lejos, hablan otro idioma, España, vamos a tener una semana de España campeón mundial para recordarnos que nos llegamos. Una semana, cuatro años. Bueno, no, pero una semana caen, una cosa así de... Igual, cuando repito eso que las holandesas no las entendés, el estribillo te das cuenta, cuando repites el estribillo medio que te das cuenta. Ahí está igual. Acá era todo estribillo, por más que hables en chino te das cuenta que es todo estribillo. Ahora, Cavito, ¿era España un equipito o era un equipo que era candidato? No, eso igual me parece que, digo, con el diario del lunes, todo lo que dijo Ruggeri, hasta lo que había dicho Ruggeri, lo que opinaba hasta ese momento, en parte tenía razón. Era más o menos lo que se opinaba. Sí, que es lo que opinaba todo el mundo, que España después termina aflojando en los Mundiales, este Mundial tuvo altibajos, como lo tuvieron todos los equipos. Y, digo, me parece que mi sensación es medio que termina ganando el Caballero del Comisario, sin desmerecer todo el mérito que tuvo España para llegar a la final. Pero los árbitros se equivocaron de manera pareja, pero el gol de España viene después de un error grosero de un árbitro, cuando patean un tiro libre, pegan la barrera, se va el córner, pero la pelota se desvía. 10 metros. Y cobran saque de arco, sacan del arco, gol de España. Igual el árbitro hoy, la verdad, era para matarlo. Hubo directamente un zapatillazo al pecho, no me acuerdo el nombre de los jugadores, señora, ya sabe que a mí los nombres van a venir. Pero de verdad que el árbitro hoy fue un papelón en el partido, y de verdad que España hizo un muy buen partido. Lo que sí que cuando hicieron el gol, la pelota tocó la red. ¡Muy bien! ¡Estuvo atenta Sandra! ¡Vamos! Les dije, hoy me dije. Sandra termina más sabia este Mundial, ya sabe cómo se hace un gol. Y a por ellos, te canto, cuando quieras. No, el problema es que para el próximo se olvide y le explicamos de vuelta. Y Calcaño, que está en la Comisión de Presupuestos del Senado de la Nación. ¿Y qué va a pasar con el Pulpo Pol, eh? Se lo van a morfar, está clarísimo. Ahora servía para algo, ahora. ¿Qué va a hacer, eh? Antes había, no sé, pitonizas, adivinos, uno iba a templos tipo delfos, tenía que sacrificar cosas para que los dioses le dieran bola. Ahora tenemos un pulpo. Bueno, habrá que seguir preguntándole. Tenemos un pulpo y a Lilita. No, el pulpo no se lo van a morfar. No se lo van a morfar porque vale, vale muchísima más guita vivo que muerto. Que el peso aquí. Vivo, ese pulpo es un negocio. Te lo cambiás por otro también. No. No, eso es verdad. El pulpo y el pulpo son parecidos. Eso es verdad, pero ¿sabes el aviso que te saco en el diario con el Pulpo Pol? ¿Crees que te viene el futuro, sabes qué? Te siento con una peluca, te doy el teléfono y yo me pongo con el pulpo. Las encuestas del Pulpo Pol para las elecciones. Bueno, las encuestas. Los sondeos del Pulpo Pol. Sí, podríamos hablar con Artemio, con el pulpo, el pulpo X. El pulpo X. Bueno. Esas son las películas que hablabas. Después de todo esto que pudimos decir sobre el campeonato mundial...